Compañeros, por favor, imágenes del Nacional. Hoy estuvimos inspeccionando Jenny Fernández, los trabajos épicos que le hacen al Estadio Nacional. Mirá qué lindo, qué remodelaciones las que le están haciendo. Estoy siendo sarcástico, Jenny. Terrible. Unas vallas para dividir la parte donde no pueden ingresar los aficionados. Algo que, insisto, no ocupábamos ser genios para hacer esto desde el inicio y no se hizo. Habían prometido comenzar trabajos de recuperación, de remodelación, de reestructuración en las partes más dañadas, pero lo único que han hecho es poner vallas para que la gente sepa que no puede sentarse en ese sector. Jenny, lamentable, vergonzoso lo que pasa con el Nacional y cómo están jugando con algo que también es debido a muerte porque es la seguridad de la afición que llega al coloso capitalino, Jenny. A mí realmente no me parece correcto que se habilite el estadio a medias y más cuando es una zona de graderías que se puede caer con el brinco, el salto y la cantidad de personas. Comparto con Bob Ferman, esto es una vergüenza porque, señores de la Conapit, dos meses casi para poner simplemente una vallas, instalarla. Si eso lo hubiesen hecho hace un mes atrás, no es ningún trabajo adicional, extra. El tema no hay remodelación, ahí no hay inversión, ahí no hay absolutamente nada. Yo creo que hoy están actuando muy irresponsables, muy burócratas en torno a lo que es la seguridad, una, de los aficionados y también lo que es la responsabilidad social. Yo esperaba que a esta altura, no sé, hubiesen comenzado los trabajos quizás de fundición, de relleno de cemento, algo que se viera un avance, el interés, la preocupación por las personas que van al estadio, no sé, aunque sea hubieran pintado el estadio en el peor de las instancias porque ha estado dos meses cerrados y no puede ser que a esta altura solo esas simples vallas que no necesitan ni ingeniería, ni instalación, ni absolutamente nada para colocarlas ahí, Ferman. Yo creo que es una vergüenza y ahora los equipos de Liga Nacional tienen que exigir un poco más de respeto y seriedad por parte de los administradores. Definitivamente que es terrible, es terrible lo que está sucediendo, lo hemos venido recriminando, señalando y vamos a seguir haciéndolo una y otra vez, porque hemos esperado dos meses para esto. Es un chiste, definitivamente es un chiste. Es un chiste que se cuenta solo, como dicen popularmente, porque realmente insistimos y vuelvo a repetir, no se ocupaban 60 días o más para poner vallas y decir el estadio nacional lo que vamos a hacer es cerrar la parte más dañada para que no ingresen. Eso lo hubiesen hecho desde el inicio y se hubiesen evitado que Olimpia y Motava no hubieran damnificados en otros lugares, en otras ciudades, especialmente cuando se han ido a San Pedro Sula. Estaba de acuerdo que un clásico no se puede jugar ahí, pero un Olimpia UPN, por darte un ejemplo, o sea, no llegan ni siquiera, hay que decirlo, no llegan ni siquiera 5.000 personas, Jenny. ¿Para qué lo vas a cerrar todo? Para que venga un ingeniero, se sudo y nos dijera el otro día que parte de la culpa de que el nacional esté así es el pipí que por 30 años la gente lamentablemente por falta de educación ha dejado ahí en la infraestructura del nacional. O sea, se reunieron, hicieron un estudio casi que llaman a la NASA para hacerlo, hicieron una comisión, dan conferencias de prensa y al final hoy, a dos días para que vuelva el fútbol al nacional, lo único que van a hacer es poner unas vallas. Bueno, es lo que están haciendo. Es como que tengas tu uniforme del colegio totalmente roto y dos días antes de clases te acordes, agarras la aguja, el hilo y medio le agas un remiendo ahí para poder ir a la escuela. Hago una relación de ese tipo precisamente ahora que los muchachos han vuelto a clases, Jenny, pero yo te lo digo, estoy indignado completamente con este tema en nacional porque cada día nos sorprenden más, si no es una cosa es otra. Y hoy es poniendo simplemente vallas. Eso es todo, no hay más. Jenny. Es una burocracia, una inoperancia y esto creo que ya no se puede seguir permitiendo. Hay que exigirle un poco más a la CONAPID. Hay que exigir seguridad, condiciones, pero sobre todo reacción. No pueden estarse dos meses más, pasar dos meses más sin que esto pueda avanzar y avanzar en serio. De verdad que esas vallas van a detener. Muchas personas a veces no toman conciencia del riesgo al cual se podrían someter y quizás un aficionado por querer ser a tirar de superhéroe va, se coloca en la parte de arriba. Porque estas vallas tampoco es que, wow, es un mega muro y es una manera de que nadie va a poder saltarlas y que nadie va a poder subirse en la parte de arriba de las graderías del Estadio Nacional. O sea, tampoco es algo que están haciendo fuera de lo normal y que llevan muchísimo tiempo que trajeron, por ejemplo, estas vallas fuera del país, de Estados Unidos, de Europa. No, esto de verdad se consigue aquí en nuestro país. No es un tema del otro mundo. Y sí te digo, es una vergüenza tal cual lo has mencionado. Lo que están haciendo y la inoperancia con que han actuado. Y no me imagino cuándo comenzarán realmente los trabajos de reforzar las bases y sobre todo de darle seguridad, que es lo que necesitan los aficionados. Yo creo que bien se va a esperar unos dos años más, se lo limpie Motagua. Terrible.